Y nos vieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, y las 2 y las 3 Poblity forever, Poblity forever, play Buenas noches chicas, ¿estáis bien? Bienvenidos a un vídeo de Poblity forever Un juego más de bienvenidos a los suscriptores del canal Y hoy chicos y chicas continuamos con esta fantástica serie con un mensaje muy triste Chicos y chicas, capítulo número 61, episodio número 61 Y cada vez cuesta más llegar a esa meta de likes Que para nada es ambiciosa ni es descabellada Que son apenas 200 likes Los vídeos no tienen muchas visitas, pero llegan a unas 1000 visitas Quiere decir que una de cada 4 personas tiene que dar like No seáis egoístas y dejar like que he estado a punto de dejar la serie Digo, 60 capítulos, es un número cerrado, 6-0 No hay mucho apoyo, lo vamos a dejar Pero luego digo, joe, es que que ilusión me hace tener una comunidad Que siga esperando día a día estos vídeos Y precisamente por eso pues estoy grabando este vídeo 61 Para Lampo373 que dice Pepe voy a dejar mi mapa aquí para generarte hype Para que entres y gabes otro vídeo Se trata de, mejor te digo una pista para no dar spoilers Huggy Boogies vs. Puzzles Level 5, 7, 6, 4, 9, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 7, 9, 5, 6, 4, 7, 9, 6, 3, 4, 5, 9, 6, 3, 6, 7, 8, 5, 6, 6, 8, 9, 3, 4, 7, 5, 3, 8, 3, 8 Ok, tampoco así de tanto nivel Pero los Puzzles, los Puzzles Si, on, difíciles Ahora si te dejo el mapa Bueno, pues ha quedado a gusto El Lampo, el Lampo os ha quedado super a gusto Bueno No hay miniatura No hay título No hay visitas Pues vamos a darle la primera visita al mapa de Lampo Y ya sabéis que las Bueno, las partes que sean imposibles en vuestros mapas Pueden crear una frustración demasiado grande Y que la gente no se pase vuestros niveles Como ya nos pasó en el vídeo de ayer Yo os estoy eternamente agradecido Porque queráis compartir conmigo vuestros mapas Vuestras creaciones Vuestras maravillas Y vuestras obras de arte Pero Si el vídeo Si el mapa es imposible Pues yo lo siento Pero No puedo dedicar más de Una hora a un mapa ¿Vale? Porque hay mucha gente en la cola Hay mucha gente en la lista Y me gusta que todos tengan su oportunidad Así que Mapa de Lampo Directamente Graph Pack Carga bastante rápido Y empezamos en un lobby Muy cerradito Eh... Donde no sabemos Por qué estamos aquí Imagino que nos han encerrado Porque nos hemos portado mal Varios carritos de la compra Por si Lampo quiere ir a comprar He's coming He's coming Tengo el volumen muy bajito Voy a subirle un poco Que no escucho absolutamente nada Y aquí estamos Vale Vamos a ir analizando Como siempre Chicorichega Sobre todo Analizo más el principio Que es cuando estoy más a tope Y aquí ya vemos que Ha dejado la pared Un poco Aireada ¿No? Para que Corra el aire Para que no Huela a Chotuno Para que no huela a Axila Para que no huela a Sobaco Ha dejado ahí un poquito de ventilación Ha metido a un Cadby En un pilar Porque bueno Porque sí Porque le gusta empalar Empalar a nuestros Amiga Amiga Animalitos amigos Y vamos con esto Ahí ha puesto tres juguis Viéndolas venir ¿Qué pasa juguis? ¿Cómo estamos? Un globo flotando Sin físicas Paredes superpuestas Como podéis observar Esto crea errores En los En los gráficos Porque ha superpuesto Dos paredes Aquí por alguna razón Ha puesto unas flechas No sabemos muy bien Que indiquen estas flechas Porque no hay Absolutamente nada Y seguimos Bueno Ahí ha puesto Otro agujero En la existencia Bolsas de basura Flotantes Vale Aquí Hay que venir por aquí Porque si no Vamos a llegar un poco Al límite En este Uy Aquí se ha liado Aquí a veces Es que se lía Tío Aquí a veces Se lía Porque Se Mira Se ha quedado Y pegado Con superglue ¿Qué ha pasado? Me está Me está teletransportando ¿Eh? Cómo les gusta Ponerlo Tan justito ¿Eh? Bueno Venga Lo intento otra vez A ver Vamos a ver Hala Fácil Bueno Ha puesto aquí Una cosa volando Un transportador De estos De mercancía Flechas Otro pool De luces Le gustan Los palitos A este hombre Seguimos Seguimos abriendo Cosas Y ya Empiezo a escuchar A Huibu Y esto lo ha puesto Flotando Digamos que Podríamos decir Que es un mapa Medio del montón Mira Ahí otra vez Que ha puesto Ventilación No ha llegado Hasta abajo Entiendo que Huibu Está ahí Y nosotros Tenemos que ir Para acá Entonces Voy a ponerme aquí Porque si no me ve Bueno Y pone otro Otro ¿Sabes? Oh no Es el jugo Alberto Oh no El jugo Alberto Ni me ha visto Está ahí No le ha puesto skin ¿No? No Es el original Botón en el suelo ¿En serio pones esto así? Lo digo porque No sé ¿Otro más? ¿En serio? O sea Con un Huibu Y persiguiéndote Que es cierto Que te persigue a velocidad Caracol Pones todo esto Bueno Así me gusta Que señalicéis bien Las tarjetas Para que no nos perdamos Bueno Eh Bueno Viene a velocidad Pedo Pero no ha puesto Visión Estratosférica Madre mía El pasillo eterno Hombre Desde luego Originales Nunca habíamos hecho Un pasillo tan eterno De De puzles Es decir Que todos los puzles Son iguales Todos los puzles Son iguales Ya empieza incluso A cansar un poco Pero bueno O sea Que repito Que este Creo que nadie Había planteado algo así De escapar Tanto O sea Tanto Que es que sigo Y otro más ¿Cuántos más quieres? ¿Cuántos más quieres? Madre mía Hay que separarse Para que No se bube Venga Y otro más Y otro más Y el Walberto Ahí viene Oye Me va a pillar al final Madre mía ¿Este se abre solo? ¿Cómo se abre este? ¿Cómo se abre este? Ah Estoy ciego Hombre Ponme una flecha Que al final Me pilla Madre mía Sí, al final Me pilla ¿Sabéis quién va a pillar? Literalmente no da tiempo A hacer esto Bueno, pues me voy Por lo menos No me ha puesto Un radio de muerte Demasiado grande Bueno, pues nada Ahora vuelvo Voy a tomarme un café ¿Queréis café, chicos? Bueno Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y juntos Al amanecer Nos despertamos No me acuerdo de la canción Pero bueno A ver Que el lampo Es un gracioso El lampo El lampo Se ha levantado Gracioso No sé ni cuántos botones He pulsado El lampo Se ha levantado Graciosete El lampo Se ha levantado Graciosete Menos mal Que yo soy buenísimo ¿Cuántos botones Voy a pulsar, tío? Joder Bueno Pues no sé A lo mejor acertamos Un día de estos Lo peor es que, claro Aunque vaya despacio Le habrá puesto Un montón de Nodos de seguimiento Y por eso Ha llegado hasta aquí ¿Sabes? Un poco ¿Cuál que era, tío? Si habré pulsado todo ya Creo que los que has pulsado ya La mano aparece ¿Sabes? Entonces, bueno Pues nada Que el lampo está Está gracioso El lampo está Graciosete A ver Pared izquierda Solo falta ese Y este Ninguno Aquí faltan Estos dos Parece Tengo que soltar Porque Si no sueltas Se te puede liar Bueno Bueno, juguí Pero aquí estamos ¿Por qué? Es que No habré pulsado ya Todos No entiendo No entiendo nada Tío Uy, tío Déjame salir Estoy enfadando Pero Yo he pulsado Todos Madre mía No, si es que están pulsados Creo que ha escondido algún botón O algo No entiendo No entiendo, chicos O sea, he pulsado todos los botones Y encima esa flecha está sobre el No está bien puesta No entiendo Lo que hay que hacer Te imaginas que no funciona Ninguno O sea, yo diría Que pulsa Absolutamente Todos Mira, ese No sé si lo había pulsado Te habrás quedado gracioso Lampo Qué graciosete eres ¿No serás tú El payaso oficial Del reino? Bueno Vale Bueno, chicos Pues este ha sido el mapa Del Ampo 373 Un poco troll La parte final Pero No me ha disgustado el mapa Es decir O sea, tenía errores De base No estaba nada pintado La decoración tampoco Era impresionante Pero lo que es la idea Del pasillo eterno No me ha disgustado O sea La presión de sentir que Un Huggy Wuggy Te persigue Y que te va a pillar Al menos lo puedes esquivar ¿Sabes? Es decir Si a este mapa Le mete otros puzzles El puzzle de la bolita El puzzle de recoger Algún objeto El puzzle Yo que sé Cualquier puzzle Diferente Un puzzle de código Yo creo que el mapa Ganaría O sea No me disgusta la idea Del pasillo eterno De la muerte Pero creo que Hay que darle una vuelta ¿Vale? Y ponerlo un poco más bonito O sea Si este mapa Esta idea La haces Pero más bonita El mapa sería brutal Pero brutal Así que nada chicos 200 likes Y mañana un nuevo vídeo Hasta la próxima Chau Chau Chau